¡Suscríbete al canal! ¿Qué es un líder? ¿Cuántos tipos hay? ¿Tiene sentido la presencia de grandes líderes en sociedades cada vez más globales? ¿Por qué algunas personas no saben ser líderes? ¿Qué riesgos y ventajas tiene el liderato? Para abordar estas y otras temáticas nos acompañan en la tertulia de hoy la psicóloga Neus Kulumé, el coach y experto en constelaciones familiares Ivo Wey y el periodista e hipnólogo Jaume Bordas. Bueno, pues vamos a dar la bienvenida a nuestra tierra de sueños a nuestros invitados. Ahí está Suter Tulo. Ahí vamos a hablar del liderazgo. ¿Se nace siendo líder? ¿Uno se forma para ser un gran líder el día de mañana? ¿El líder es, por antonomasia, ya está dentro de nosotros ser esa particularidad tan concreta que tiene como característica psicológica y personal el individuo? ¿Políticos, gobernantes, artistas, famosos? ¿Son líderes o no? ¿Es necesario ser líder de algo para ser líder o simplemente ser una persona conocida con referentes? Vamos a conocer exactamente, si podemos aprender a ser un líder, cómo reconocer a un líder dentro del grupo, dentro de una pequeña tribu, si ustedes me lo permiten, así como dentro de nuestra sociedad. A lo mejor no se está gobernando alguien que no tiene, pues eso, las bases como para ser un líder, pero ahí está. Nunca se sabe. Neus, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida, Neus. Bien hallados. Yama Bordas, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido, Yama. Muy bien hallado también. Y gracias, Ivo, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenido. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. A los tres, entiendo yo que por vuestra profesión, características y conocimiento, valoraréis la tilde, el formato del liderazgo y líder de una manera sustancial y diferente, ¿no, Neus? Sí, yo creo que hay líderes que nacen y líderes que se hacen, pero los que se hacen siempre representan un esfuerzo mayor, ¿no? Hay gente que tiene la capacidad natural de ser líder por su manera de ser, por su fortaleza, porque ya tiene unos componentes que lo hacen líder. Y esto se ve en los niños ya. Hay niños que sin hacer ningún esfuerzo los demás los siguen, porque son, inspiran confianza, inspiran respeto, inspiran fuerza y de una forma inconsciente sigues a aquella persona. ¿Confianza, fuerza, respeto, Yama? ¿Estás en esa decisión? Sí, sí, sí. Yo diría que incluso, o sea, hay el líder que nace, pero serían muy pocos, porque, por ejemplo, en el colegio mismo siempre hay un niño o dos que son el líder. También es el antilíder, que este también lleva lo suyo. Después está el que, evidentemente, se vuelve líder. Y después está también el que lo hace el líder. Este es otro. ¿Y vos? Por supuesto esto, ¿no? El que nace y el que se hace. Y también notas que cuando hay formación y reciben estas instrucciones o reciben estas ayudas para liderar, hay gente que lo toma con mucho poder y lo toma con mucha grandeza. Y hay gente que lo puede tomar de una manera muy básica, ¿no? Es muy poco lo que absorben. Entonces ahí también lo notas. Pero, indudablemente, el avance del líder también es situacional. El líder que se encuentra bien en un apartado de liderazgo y en otros no. Bueno, lo notáis los profesionales, que os dediquéis también al mundo de la psicología, pero la gente de la calle no sabemos si verdaderamente estamos delante de un líder o alguien que se ha aprendido la lección o alguien que tiene un teleprompter o una pantalla de televisión. Bueno, se puede ver, se puede ver, ¿no? Bueno, yo que sé, mil cosas o que se ha aprendido un guión, ¿no? Hay distintos tipos, ¿no? Yo pienso que hay que diferenciar el líder del matón, para empezar. ¿El líder del matón? Del matón. Es decir, de la persona que se hace líder a través del miedo. La autócrata, ¿no? Del miedo, del miedo a las represalias, del miedo a su gran... porque tiene crueldad, el miedo a su imprevisibilidad. Esta persona también puede ser líder, pero es un líder oscuro, un líder negativo. Pero se le reconoce el liderazgo por miedo, hasta que alguien se atreve a encararlo y a sustituirlo. Según tú, líder versus miedo. O según uno se hace líder... El matón, el líder matón... Versus matón. Es el líder a través del miedo, del sometimiento, del dominio. Pero que nunca será un líder real. No es un líder real, pero durante un tiempo puede liderar incluso masas, ¿no? Y todos tenemos que... Pero yo pienso que sí que se ve este liderazgo, desde todo el público lo ve, porque lo notas, ¿no? Bueno, cuando en una empresa, aunque se haya impuesto un jefe, este jefe no tiene un liderazgo natural, no le siguen. Se nota, se nota. Y en cambio incluso se llega a producir que siguen a otro, que un líder natural que aparece. Por lo tanto, es innato en la persona ver a quién sigues y por qué lo sigues, si tienes un seguimiento natural. Y sin embargo, no tienes un conocimiento de por qué es un líder. ¿Tiene algo que ver ahí, Ivo, el carisma de una persona? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y la forma de funcionar, claro, no es lo mismo un líder autócrata que un líder colaboracionista, por ejemplo, ¿no? De los que pide la opinión, colabora, trabaja en equipo. Después está otro líder más liberal, ¿no? Que es el que delega, el que deja que lo hagan los otros. Él pone la cara y tiene su equipo, que es el que trabaja por él. Después incluso yo me atrevería a decir, ya dentro de mi campo está, y se considera, ¿eh? El líder hipnótico. Eso de aprovechar la sugestión de masas en un momento determinado, la energía que se mueve. Es mucho más fácil. ¿Crees que en el momento hemos hablado, incluso que Hitler en ese momento, dominaba las masas a través de ese poder hipnótico? Sí, 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 sí. Él quizás no lo sabía, pero realmente tenía unas notas hipnóticas importantes, ¿no? y yo siempre, incluso comentándolo con Ivo, hay líderes hipnóticos que incluso en la misma hipnosis del día a día es muchísimo más fácil hipnotizar a la masa que a la persona, es mucho más difícil hipnotizar a una sola persona que de hecho es lo que hacemos normalmente, de uno en uno, pero cuando tienes la oportunidad de hacer una gran masa es muy fácil calar, caen como las piezas del lómino, como las fichas No obstante, una persona crea una empresa, que ya es difícil y más para los tiempos que corren y al crear una empresa ya es líder de su empresa, es el dueño, es el director general pero a lo mejor no sabe tratar a sus empleados con ese liderazgo que le hará que la empresa no por una buena idea, sino la empresa gracias a él funcione y se crean ciertas técnicas de crecimiento personal, de autoayuda, de autoestima Los watch, por ejemplo, lo lleváis adelante ¿Se puede llegar a aprender a ser líder, ya no solamente de una empresa, sino de masas? Una persona que haya sido un negado, una persona muy retraída en la escuela de pequeñito crece y se hace mayor y dice, bueno, pues voy a crear mi empresa porque a lo mejor sin quitarle los valores, pues la necesito, pero me falta a lo mejor ¿Yo puedo aprender a ser líder, a dominar, a controlar, a que no me falten el respeto y esas cosas? Sí, se puede aprender, pero no pasamos de cero a mil Pero no es líder, es un señor que hace de líder Tiene unas técnicas donde aprende a superar, pero no hay... Esto es como, yo puedo hacer una gran obra de arte, pero la materia con que la hago no la puedo cambiar No la puedo transmutar, es decir, tú eres una persona que no tienes las cualidades de líder de por sí Puedes aprender a llegar a ser un líder, pero un líder mediocre, por decir algo, no un gran líder Eso es un poquito como el tímido extrovertido Que al final, el hombre es tímido, pero al final se acostumbra a ser extrovertido Y lo hace hasta, puede hacerlo bien y todo, ¿no? Pero este hombre siempre preferirá estar tranquilito y solo Yo creo que lo que cogen esas personas son las herramientas Esas herramientas que les pones a su... que ya las tienen, pero tú les enseñas a ponerlo al consciente Y utilizar unas buenas herramientas de comunicación, unas buenas herramientas de no verbal Esto se ve en los políticos que han recibido instrucciones de sus equipos de asesoramiento Eso lo veis Claro, eso lo hacen Claro, y entonces, ¿qué ves? Observas como, por ejemplo, dos casos de personas muy obedientes a sus equipos Que les han preparado el señor Rodríguez Zapatero y Bill Clinton Dos personajes que han sido muy obedientes a sus asesores Pero uno lo tenía más innato y por lo tanto seguramente a sus formadores le costó menos Y otro lo tenía menos innato, y no diré cuál Pero sí que le tuvieron que dar más fuerza y más ímpetu y más herramientas ¿Tenemos líderes, por ejemplo, que nos están gobernando? ¿Son líderes los que nos gobiernan? ¿Hay líderes en el mundo? Para mí muchos no No, yo creo que no Esto sí que lo notamos los profesionales, los que están adiestrados y los que son naturales Aquí en España estamos a puertas a ver un cambio o no, ¿no? Sobre ese liderazgo Cuando hablan de la desafección a la política, es una desafección por lo que hacen, pero también por quiénes y cómo son Porque cómo lo transmiten Claro No convencen Porque ellos mismos no se convencen Dame el nombre de algún político, por ejemplo, español, que se lo note que es líder, de verdad A ver, ahora nos vas a poner Venga, va Bueno, yo te puedo decir uno Te puedo decir uno que está prácticamente retirado, pero yo te diría Jordi Pujol Jordi Pujol Es un líder Nato Sí, sí, yo diría Jordi Pujol Es nato, nato totalmente Actual ¿Rodriguez Zapatero es líder? ¿Que esté en ejercicio? ¿Es líder el Rodríguez Zapatero? No No ¿Rajoy es líder? No Tampoco Tampoco Yo diría, por ejemplo, ahí fuera de... por ejemplo, Esperanza Aguirre Sí Es líder Tiene una potencia, tiene una fuerza, tiene una convicción, tiene un poder Y ese poder lo transmite en hechos ¿El líder se cree lo que dice? ¿O aprende lo que tiene que decir? El auténtico sí, supongo El auténtico sí Es que una de las... una capacidad básica que ha de tener un líder Es un autoconocimiento y autocontrol de sus propias emociones Por encima del resto de las personas Oye, emociones, una palabra mágica Sí Un líder es aquel que es capaz de controlarse a sí mismo Al mismo tiempo que está controlando al grupo Nadie que no sea capaz de autocontrolarse puede ser líder ¿Obama es líder? Sí ¿Sí? Yo diría que sí Muy bien acompañado Sí Yo creo que sí, muy bien acompañado ¿Quién fue un buen líder o también estaba... Kennedy fue un gran líder ¿Sí? Sí Kennedy sí ¿La familia? Kennedy sí Acompaña también Pero es una familia de líderes diría yo Sí O sea, en una familia pueden haber muchos líderes Sí ¿Por qué no? ¿Eso ya viene por genética? Sí, sí, sí ¿Por qué no? ¿Sí? Sí Sí ¿Lo que se ha vivido también desde pequeñito? ¿Enseña? ¿Cómo te han educado también? Claro, ayuda muchísimo Claro Eso es como el señor que es abogado, ¿no? Y el abuelo era abogado y el hijo, pues bueno, le es normal ser abogado Pues esto es como el que tiene servicio cuando es mayor Pero si nunca lo ha tenido y no la ha mamado de pequeño en su casa con sus abuelos y tal Se nota que aquella persona... Es garruillo No ha tenido... Es garruillo Importante de un líder El tema de las emociones y los sentimientos ¿Cómo se controla eso? Yo imagino un líder en plena guerra ¿Cómo puede dilucidar lo que está mejor y lo que está peor? Si hay vidas en juego, por ejemplo Dentro de unos segundos, no se vayan Estamos en tierra de sueños Si buscas la felicidad ahora puedes encontrarla en las páginas de este libro Remedios para el alma De Pedro Riva Las claves para cultivar la felicidad y sentirse afortunado Conocer todo lo que ocurre en el mundo y en tu propia ciudad Divertirte, opinar, reír, sorprenderte Esto es Punto Radio La radio donde todas las personas tienen un espacio Sintonízanos Descubrirás una radio diferente Bien, pues continuamos en tierra de sueños Gracias por acompañarnos no solamente desde 25 Televisión Sino desde Miami Televisión y sus televisiones asociadas Gracias por estar ahí Un referente que ustedes estén ahí para que nosotros podamos continuar Queremos llegar a muchas partes del mundo Y expandir si cabe un pensamiento globalizado De unión, de fraternidad, de amistad, ¿verdad? De cooperación y de coherencia Que a veces nos hace falta un poquito de ese sentido común Que no es el común de los sentidos, ¿verdad? Como dirían nuestros expertos en estas materias Hablamos de líderes Seguimos conociendo cómo se puede manifestar o entender o comprender a un líder Y cómo lo reconocemos ¿Es una especie en extinción? Neus, ¿especie en extinción o no? No No, no, no ¿Yauma? No, no, en absoluto ¿Ivo? Cambios brutales Cambios brutales Pero nunca extinción No extinción, no Nos habíamos quedado con un líder en un momento de conflicto Emocional De guerra Militar, ¿no? Un líder tiene que saber diferenciar Estar por encima de esas emociones que tú bien decías, Neus Tiene que morir gente Prefiero que muera menos Prefiero que no muera nadie Vaya tesitura Un buen líder tiene que conocer por qué está tomando aquella decisión y si sus propias emociones le están influyendo en aquella decisión Porque si él no es conocedor, no sabe por qué está tomando una decisión, ya no es un líder innato ¿Eso significaría que no es que no tenga emociones, sino que está por encima de sus emociones? Que las está sabiendo pautar, que las está sabiendo canalizar, que las está sabiendo controlar, no por encima, pero sí sabiendo dónde están las emociones y evidentemente dónde está su necesidad de ejecución Pero en contrapartida también nos podemos encontrar con un tipo de liderazgo, Militar, en este caso también, que son las emociones el que lo llevan, que sería el héroe En un momento dado la emoción hace que lo sigan un grupo de gente determinada, pues para tomar una loma Pero es que en aquel momento su emoción le ha producido la necesidad de seguir adelante y lo siguen Es un líder, pero en este caso la emoción es la que marca la pauta Pero es un líder momentáneo, que casi siempre terminan en una placa, en un monumento, agradeciendo su líder Y si no, yo estuve hablando con un héroe, entre comillas, y el hombre decía, cuando me ponían la medalla, es que yo decía, este no soy yo Todo esto que dicen que he hecho y que he dejado de hacer no soy yo, ni se acordaba de lo que había hecho Pero es un momento de actuación de instinto A nivel de emoción, instinto y emoción a la vez Y emoción al mismo tiempo, pero cuando un líder es capaz de mantenerse en un liderazgo durante el tiempo Es una persona que tiene una, es el dueño de sí mismo Pero un líder nunca piensa, empieza tu libertad donde acaba la mía Depende, depende como sea el líder La tendencia de este líder, claro, si es una persona autocrática Una persona dominante Claro, porque hay muchos tipos de líderes Que él siempre tiene razón, lo que él dice va a misa, de eso los hemos conocido Después está, pues ya digo, el tipo Kennedy, que era colaborador Que se rodeaba de gente, escuchaba a todo el mundo Claro, depende también como sea No hay una característica, claro, entraríamos en una materia para horas, ¿verdad? Para conocer líderes espirituales, políticos, etcétera También, espiritual Que hay muchos, ¿no? Pero quisiera centrarme en la idea del líder de hoy, ¿no? En la sociedad de consumo, en la que estamos viviendo hoy Me has hecho recordar, por otra parte, aquel aguerrito Julio César, ¿no? Que, bueno, me venía a la cabeza ahora, allí por el año 55, 52 a.C. Cuando estaba intentando invadir toda la Galia Hubo una parcela de esa Galia que estuvo, bueno, pues casi tres o cuatro años Intentando entrar en una ciudad Tuvo que hacer una doble muralla para bloquear que ni entrar ni salir a sustento de aquella ciudad gala Y estuvieron a punto de flaquear Porque los galos se unieron y vinieron muchísimos contra los que estaban ahí, de alguna manera, sitiando aquella ciudad Pero hasta que él no bajó de su atalaya Se bajó del caballo y luchó con su capa roja, ¿no? Con la que estaba acostumbrado a luchar Con sus guerreros Los guerreros parece que están desmotivados Claro, es que el líder... Y gracias a que él bajó y luchó a pie Tiene que darle a la masa lo que quiere Eso es básico en el líder Darle a la masa lo que quiere O sea, la masa necesitaba como esa proximidad, esa empatía La proximidad, porque la proximidad física te produce precisamente lo que decías de las emociones La transmisión de esas emociones te es más poderosa y más factible y más posible Y con más brío si puedes estar cerca Si estás ahí en el lugar de trabajo, ¿no? Y ahí impulsas Era lógico que tenía que salir este nombre, ¿no? Pero si pensamos en Pep Guardiola Pues cuántas veces le vemos ese escenario de proximidad Con sus jugadores de raíz ¿Qué significa la característica básica, por ejemplo, proximidad con la gente que está con nosotros? Sin ninguna duda es un factor Napoleón mismo Sí Napoleón mismo Lo que pasa es que los líderes son próximos a los suyos No a todos Sí A los suyos Es decir Un líder defiende a un grupo Que puede ser de cinco personas, de 20 o de millones Pero siempre habrá un grupo de los suyos Claro Eso volviendo al colegio Siempre hay dos bandos No a todos Y dos líderes En Estados Unidos la gente, las empresas de marketing Que saben mucho al respecto Siempre dicen hay que trabajar bajo participación, ¿no? Lo del tema de la piramidal está como bastante Que sí, pero que bueno, que el de arriba tiene que estar tratando mucho a la gente Trabajar por objetivos y demás, ¿no? Que se dice, ¿no? El empresario, el jefe En una cadena de montaje, donde sea Pero nuestro jefe Tiene que bajarse a veces de decir Felicidades, está bien hecho, gracias O tiene que mantenerse siempre porque la gente a veces confunde Yo me quedo con la primera Yo pienso que hay otro tema de característica del líder Que es la confianza en el mismo Si tú confías en ti mismo Eres capaz de subir y bajar y tu registro O sea, no tienes miedo de perder nada si bajas Y tampoco tienes miedo de estar actuando de tú a tú si subes Cuando tú no confías en ti mismo Entonces estas subidas y bajadas no se hacen por temor Porque aquí estaría el líder En este caso nos encontramos con los líderes impuestos Gente que ha aceptado un cargo de liderazgo Por cuestiones económicas Pero que le viene grande Que no puede ser líder Y esta persona se encapsula Se encierra en su liderazgo Y entonces esta persona no tiene esta ductilidad Ni esta capacidad de subir y bajar Y de estar cerca ni de nada El líder puede ser humano también No hace falta que sea un coco Puede ser humano perfectamente O sea, una persona no tiene por qué tener muchos estudios Ni ser muy brillante Desde el punto de vista pedagógico o cultural Pero ser líder Sí, 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 totalmente Pero tiene que ser inteligente Sí, inteligente Básico O listo O sea, no hace falta ¿Qué es lo que es la formación? ¿Inteligente o listo? A veces listo A veces inteligente Depende Tiene que tener inteligencia Ahora se habla de la inteligencia múltiple ¿No? Y sobre todo tiene que tener Emocional Inteligencia intrapersonal Y extra personal ¿Y qué hay de esos líderes? Antes creo que alguien de vosotros lo apuntaba Aquel líder Yo no sé si por miedo ¿No? Que decías Neo Sino el líder que es líder Por frustraciones Por complejos Tengo que estar por encima De lo que he vivido Lo que he pasado Y claro Se nota ese líder El que está un poco acomplejado Y necesita Se nota Se nota muchísimo Yo creo que es de los que más se nota Sobre todo en una empresa Sí Pero yo a este no lo llamo líder No, es que no lo es Lo llamo depredador Claro Claro, es que no es líder Porque es una persona que Ha hecho esto Y normalmente el que es líder A través de la frustración O sea, para compensar Su propia frustración Sus propios hándicas Sus complejos de inferioridad Son personas que han llegado Al liderazgo Subiendo Pisando Pisando cabezas Y utilizando Manipulando Engañando Pero esto no tiene los pies ¿Cómo es? Pies de barro De barro Pies de barro Pies de barro, sí Es como las mentiras Fíjate Ahora que hemos bajado A la parte inferior De los líderes Quiero retomar un momento Lo que decía antes Neus Referente a los líderes Que lideran Lógicamente Unas ideas O lideran una facción O una parte De un todo Pero han habido Supralíderes Esos líderes Que aunque no se avengan Con tus ideales Yo por ejemplo Antes he citado A una persona Cuyos ideales Quizás no son los míos Pero entiendo Ese supralíder Como persona Que puede trascender Su liderazgo No tanto sus ideas Que pueden ser las tuyas O no Pero reconoces En esa persona Una capacidad De liderazgo Aún no siendo Poner en broma Tu equipo de fútbol O tu partido político O tus ideas religiosas Pero lo observas Y ves en él Una capacidad De amalgamar De crear cohesión Y entonces le dices Ese es O esa es una buena líder Aunque esté equivocado Con la necesidad De la inteligencia colectiva Que creo que De todas las inteligencias Esa es la supina La inteligencia colectiva Saber En un momento Tener El instinto De ver Lo que necesita En aquel momento El grupo Y ser capaz De proponer Y darse Comunicarse Comunicarse Estar cerca Decirles Y accionar Eso es lo básico Quizás del líder Darle al grupo Lo que necesita Hay miedo De endiesamiento De ese perfil Que se convierte En una persona Peligrosa Pueden llegar Es uno de los peligros Despota También Despota Es uno de los peligros De los líderes Es que tú puedes Empezar siendo Un líder natural Y teniendo Estas cualidades Que hemos dicho Pero después Además Hay un otro Efecto Del liderazgo Que es La dinámica Y la cohorte Que se genera A su alrededor Donde se acercan Personajes Personajes Mediocres Personajillos Que se dedican No solamente A adular al líder Y acercarse a él Y bendecir Cualquier cosa Que haga Sino que Mientras Con la otra mano Con una mano Le cepillan la espalda Y con la otra Van matando A todos aquellos Que puedan aportar Valores reales Y ser capaces De decirle al líder Que se equivoca Pero eso pasa factura Y esto a la larga Termina con El efecto de esto es Que el grupo Va a la deriva Y que el líder Puede terminar Borracho de poder Y por lo tanto Empieza a ser Un mal líder Y viviendo En un mundo ficticio Exactamente No conectando Con la realidad Entonces ya No es capaz De analizar Lo que necesita El grupo Porque vive Raptado Por esta cohorte De depredadores Del poder Estamos viendo Imágenes Desde históricas ¿No? Donde aparece Hay un líder ¿Verdad? Hasta Las últimas imágenes Que están apareciendo Hoy Son recortes De películas Que desde luego Nos están mostrando Antes hablábamos De fútbol Ahora estamos hablando Ahí se ven las imágenes De fútbol americano Y compañía ¿No? Claro No necesariamente Una persona Tiene que ser rey Para ser líder No tiene que ser Pues el señor O la señora De un lugar determinado Para ser líder Porque eso A lo mejor Le ha venido Simplemente Por su situación social ¿No? Claro Estamos hablando De mucho liderazgo Quiero acordarme De aquellos líderes Que han llevado A la muerte A cientos y miles De personas Grupos sectarios ¿No? Con una idea Y un fin Muy concreto Claro Como potencia El líder es el mismo Salvando estructuras Y salvando distancias ¿No? Una persona Que tiene La fuerza La necesidad La empatía El coraje Que sabe meditar Que sabe Controlar las emociones Y está ahí Políticos Religiosos Es igual Pero también podemos Encontrarnos un líder En una secta Que nos lleve Después al suicidio Como lo que hemos Podido ver Bueno Pero este líder Normalmente es autócrata Él tiene la razón En todo Él lo sabe todo Y así de la misma forma Que hay este líder Diríamos Que puede caer en la trampa De dejarse alabar Y de dejarse Hay el líder también Que se saca de encima Todos los que le hacen sombra Este acostumbra Ser este el peligroso El autócrata Claro En el caso del líder sectario Entraríamos más a valorar El liderazgo Per se De él Y también la masa Que lo sigue Las características Que tiene Este líder es listo Y sabe con quien puede De sus víctimas Y sabe con quien rodearse Y buscar sus víctimas Eso es Antes hablábamos de inteligencia Ser inteligente O Bueno Decíais Ser inteligente O ser listo ¿Verdad? Me gustaría quedarme Con alguna reflexión vuestra Sobre ese liderazgo Sobre todo Un líder Que tiene que tener Coherencia Por ejemplo Conocerse muy bien El discurso Creerse su propio discurso Y no salirse ahí Eso es básico Creérselo Y seguridad Una gran seguridad En sí mismo Hoy alguien Que está en un partido político Quiere mostrarse como líder Pero resulta que Al cabo de ciertos años Lo vemos en otro partido político Con lo cual O nos han engañado O ha cambiado La gente crece Evoluciona Y por eso Es una excusa Superficial Después para decir Ahora estoy en otra parcela ¿Cuál es lo fundamental? Yo lo que pienso Es que Por suerte Si algo Bueno hay En este momento Es que La masa El individualismo Ha hecho que la gente Reflexione Y no se crea todo Entonces Hay una masa Que aún sigue cualquier cosa Y una masa Que piensa Y entonces Empiezan a aparecer Líderes Humildes Líderes Humildes Es decir Que Están diciendo Que el esfuerzo Que no No quieren recibir méritos Que los méritos Los reparten Los comparten Gandhi Por ejemplo Entonces Estos líderes Esta Yo pienso Esta aparición De este tipo De líder Es Puede ser Un esperanzado Canto A lo que Tiene que venir Por ejemplo Una Santa Teresa De Calcuta Podría ser No sé si es Santa La madre La madre De Calcuta Podría ser También este tipo De líder O el mismo Gandhi Si Poniendo aparte Los líderes Que los secunda Un colectivo Líderes naturales Estas personas Son personas Que tienen que tener Con esa humildad De la que hablaba Neus Tan perfecta Y tan preciosa Y a partir de esa humildad Tener un gran poder empático Conexión con los otros Una gran asertividad Lo digo y lo digo bien Y una gran inteligencia colectiva Es decir Pienso En grande Y pienso Para más personas Que para mí Y pensando en más personas Que para mí Los otros Se hacen más cercanos A ti Si En teoría Sería decir Hay que hacer Lo que quiere la mayoría O la mayoría Tiene que hacer Lo que yo digo Serían las dos formas Distintas De enfocar Bueno pues Vengan lecciones O no vengan Porque siempre vamos a ver Y vamos a tratar Con líderes De una naturaleza O de otra Porque van a estar siempre ahí Es condición sine qua De la propia naturaleza humana Al menos conocer un poquito Por donde van los parámetros Las características Para conocerlos O para conocernos A lo mejor Tenemos algo de líder Nosotros Y no nos hemos descubierto todavía Pues a lo mejor Yo no sé Siguiendo alguno De nuestros especialistas Vamos a descubrir Si tenemos ese líder En potencia nuestro Que ha estado ahí durmiente ¿Verdad? Como diría la masonería A los que no están muy cercanos Están masones durmientes ¿No? A lo mejor están ahora Durmiendo Pero despertarán el día de mañana Gracias a algunos De nuestros especialistas Neus Colomer Muchísimas gracias Por estar con nosotros A vosotros Un placer Y Bowell Gracias Muchas gracias Gracias a ti Nos vemos en otra ocasión A los tres Para seguir hablando De estos temas sociales Cuando quedáis Perfecto Sois muy amables Muchas gracias Gracias a ustedes Por continuar en Tierra del Sueño Y no nos vayan Tenemos muchas más cosas En esta noche Tan mágica y misteriosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!